Mira, a principios de la semana le presentamos la historia de una familia que aprovechó un puente peatonal para festejar un cumpleaños. Ahora es la policía de Tapatía quien señala que no incurrieron en alguna violación de reglamentos, aunque sí faltó responsabilidad social. ¿Recuerda la fiesta del pasado fin de semana en el puente peatonal de Periférico y la calle Betania? Pues los organizadores de la celebración no violaron algún reglamento municipal. Lo único fue que las autoridades de la policía de Tapatía hicieron un llamado de atención para evitar que se obstruya el paso de los peatones que todos los días cruzan el periférico por esta zona. En las redes sociales, de hecho, tuvo muchas visualizaciones, así fue como inclusive nos enteramos porque en Inglaterra no creó reportes. Se disculpó a las personas a que se retiraran ni de buena manera a que se hicieron, se retiraron del lugar y bueno, nada más aceptar a la ciudadanía, ahí había acabado ese tipo de malas prácticas porque sí pudiera concluir una detención. Mientras tanto, son ciudadanos quienes tienen opiniones encontradas por este tipo de hechos, pues pudo ocurrir algún accidente. Pues yo creo que tiene que estar prohibido, ¿no? Y porque pues están obstruyendo el paso. Pues no lo veo tan mal, no sé, ¿verdad? Cada quien. Bueno, porque no incita a nada malo, ¿sí? Es mi opinión. Así es que ya lo sabes y piensa hacer alguna celebración en algún espacio público, piénselo dos veces, porque es importante no tapar el paso peatonal, así como el paso de vehículos, todo por civilidad. Con imágenes de Jair Bernardino, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.